Le acabé de romper la cara al imbécil ese que te ha hablado, escuchaste, por tu culpa, le acabé de romper la cara y toda la gente me grabó, y le rompí la cara, y escribíle, preguntarle qué tal está, ¿sabes por qué? Porque le rompí la cara, y vos tampoco me volví a hablar nunca más, porque le rompí la cara al imbécil ese, y si llegué a hablar con otro imbécil me calienta, pero vos hablaste conmigo, y le rompí la cara, pero me negó todo el pelotudo ese, y le rompí la cara, y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi vida que le veía, ¿sabes por qué? Pues ese tipo es un cagado, y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi puta vida, escuchaste esto, y si tengo problemas judiciarios, ¿por qué le pedías ese? Es tu culpa, escuchaste, es tu culpa, no me calienta, es tu culpa, y le voy a hablar a tu mamá y le voy a decir que vos sos lo que vosaste antes de mi denuncia, porque vos sos la puta de mierda, y vos me fallaste, escuchaste puta de mierda, vos sos la pelotuda acá, porque yo estaba tranquilamente bien con vos, y vos te metiste con ese imbécil, hablaste con ese imbécil, ¿escuchaste? Y creo que me va a negar que no hablaste peorito en la conversación, y él me admitió que vos le hablaste, ¿escuchaste? Eso es una calentona de mierda, puta de mierda, no parezca en mi vida nunca más que grosa. Se cagó todo el tema, ¿y sabes qué? ¿y sabes qué? ¿y sabes qué? Yate, yate, ¿y sabes qué? Me admitió todo, que vos le hablabas a él, vos le hablabas a él, ¿escuchaste? Vos le hablaste y vos me fallaste a mí, y le voy a romper la cara todos los putos días que le vea, y vos no parezca en mi vida, porque a vos también te va a romper la cara, no me calienta, desaparecé en mi vida, y le voy a volar la cara al hijo de puta todos los días de mi vida, a todos, y Ferpe también, a todos la va a matar, ¿y sabes qué? Mandarle a esta conversación, tú vas a dar a esos imbéciles, ¿sabes por qué? Porque le voy a volver a matar, y a volver a matar, y esa que me decía, parada por favor, y le pateaban su cara, Escuchaste, porque eso existe, ¿escuchaste puta de mierda? ¡Escuchaste puta de mierda! ¡Eso existe, imbécil! Vi bien, cállense, carajo, cállense, vi bien que hablaste con él, que chupa un huevo, a Jiriby le preguntarle que está la estaza, porque pues le rompí la cara al imbécil ese, y habla con él, no me calienta y que hable con él, pero le rompí la cara, y no vuelve a aparecer en mi vida puta de mierda.